Ya estamos de regreso y bueno pues también para hablar acerca del béisbol, la liga mexicana que se encuentra sumergido en un conflicto importante desde sus entrañas, la división de dueños, en específico por la situación de los mexicoamericanos, una situación que incluso nada más atañe al béisbol en diferentes disciplinas, pero en específico a la liga mexicana, pues que ahora incluso en peligro de que se realice la temporada 2017 de la liga mexicana de béisbol en donde se podría dar también el retorno de los bravos de León, así que no nada más está en peligro el retorno de los bravos, sino la realización en sí de la liga mexicana. Pues durante la semana hubo una asamblea en la Ciudad de México, una asamblea extraordinaria en donde los 16 equipos, incluyendo a los bravos de León, pues estuvieron analizando esta situación de los mexicoamericanos. No hubo un acuerdo y en determinado momento pues el presidente de la liga, Plinio Escalante, durante también se analizaba su continuidad, pues al no haber un acuerdo el Plinio Escalante decide retirarse y bueno, pues por esto ocasiona la invalidez de la asamblea y pues una incertidumbre considerable en cuanto a la liga. Así que pues es una situación muy, muy difícil que atañe a la liga mexicana de béisbol y que por ende pues también afecta demasiado a los bravos de León, ¿no? Bueno, es grave lo que sucede con la liga mexicana de béisbol. Una liga que había tenido una, vamos, un sustento muy particular, muy independiente de las demás federaciones, solamente yo creo que se puede comparar la independencia con la federación mexicana de fútbol. La liga mexicana de béisbol tiene un poder económico importante y creo que eso es lo que está en juego en este momento. ¿Cuál es el problema con bravos? Bravos en este instante no tiene una personalidad, digamos una presencia vasta, contundente, incluso un poder de voto para poder de alguna manera, pues ya no digamos participar en la asamblea, sino tener a lo mejor incluso una postura, vamos. No tiene ni siquiera la posibilidad de tener una postura porque le puede obrar en contra, ¿no? Ellos están prácticamente divididos entre los jugadores de la liga del norte, vamos, todos los que conforman la liga del pacífico, por ejemplo, los que conforman toda la zona norte del país, que tienen realmente el poder económico sobre la liga. Y que son los más tradicionalistas. Y los más tradicionalistas. Tienen más arraigo. Ahora, ellos son los que de alguna manera le están dando entrada a los bravos de León, pero los que no tienen la misma posibilidad de captar jugadores de otra nacionalidad son los que están protestando. Se sienten finalmente en una desventaja. Yo creo que dentro del mismo proyecto de los bravos se están presupuestando qué tanto les afecta una u otra. El problema para los bravos, si hablamos estrictamente del proyecto leonés, es que no tienen ni siquiera presencia para poder entrar a este debate. Y entonces no hay que más que estar de espectadores prácticamente. Y yo creo que eso resume muy bien la postura que te regalaba Mauricio Martínez la semana pasada. Pues prácticamente están a la espera. No les queda más que ser testigos de lo que está ocurriendo. Y es que la situación más complicada también, Luis, sin duda alguna, pues es la situación de los aficionados, ¿no? Que en determinado momento, sobre todo la comunidad beisbolera, primero se les anuncia el esperado retorno de los bravos. O sea, hace una gran presentación. Sin embargo, ahora, aunque realmente el conflicto principal que atañe a la liga no depende, en este caso, de Mauricio Martínez, de la gente de Bravos de León, pero que sí lo afecta, pues ahora toda esa incertidumbre que se genera también genera desconcierto en la afición, porque primero se piensa que sí va a haber un regreso del beisbol profesional y después está como en el hilo. No hay certeza de que pueda regresar. Y los responsables de generar esta gran expectativa son los propietarios y las autoridades también, porque se sumaron las autoridades municipales y las estatales a hacer el anuncio del retorno oficial, aunque ya lo vimos que en frente a la liga todavía no está oficial porque faltan muchas cosas. Así ha sido siempre el camino de los bravos de León en los últimos años, rocoso, incierto, que parece como sin rumbo. Y ahora este conflicto que tiene la liga de los poderosos de la línea del norte, que pelean por sus extranjeras estrellas, por sus extranjeros que los hacen competitivos, pues no quieren ceder terreno frente a los que exigen más justicia, justamente como mencionas, para poder aspirar a cosas importantes de la liga. Es un tema más de poderío, justamente como lo mencionas, económico. Y se terminan por llevar, con el perdón de la expresión, entre las patas a la afición que está ávida de béisbol y que requiere un equipo, al menos aquí en la ciudad de León. Yo leí en grupos de Facebook gente que buscaba marchas para apoyar a los bravos, que pintó en sus cristales de los autos, todos somos bravos. Es decir, si hay un mercado real, hay una expectativa real de la afición que tristemente empieza, me parece, a diluirse o a volverse mucho más complicada con este problema que enfrenta la liga. Ya comenzaron las remodelaciones y las adecuaciones al estadio Domingo Santana y es entonces aquí donde veremos qué rumbo toma. Por lo pronto a los bravos, esperando desde su trinchera a ver qué va a pasar. Sí, 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 porque la directiva de bravos sigue trabajando, la remodelación ahí va avanzando. La situación es que por la premura, realmente algunos de los dueños, realmente los dueños tradicionales que están encabezados por Pepe Maiz, de los sultanes de Monterrey, el caso también de los Diablos Rojos, los guerreros de Oaxaca, ellos realmente desde un inicio no estaban tan confiados en la inclusión de los nuevos equipos, tanto el de Durango como el de León. Y la contraparte, que son los empresarios, los dueños de los equipos más jóvenes que tratan de darle este cambio a la liga mexicana, en una primera instancia apoyaron la inclusión de los dos equipos, pero en específico la situación del equipo de León, ahí el rechazo que existe es que al permitir el ingreso de los bravos de León, se equipararían, serían ocho dueños, digamos, de los tradicionales, en el caso es por los sultanes, y serían contra los otros ocho dueños. Entonces, se crea una paridad y ya no hay cómo hacer esa diferencia en la toma de decisiones. Entonces, ese es el conflicto que rodea a la inclusión de los bravos de León, porque realmente el equipo de Durango, aunque en determinado momento está en una situación similar, apenas está generando situación de infraestructura deportiva, también se está remodelando el estadio allá, la contratación de jugadores, pues realmente ellos ya, digamos, tienen su lugar seguro, por así decirlo. Pero los bravos, al no tomar un partido de manera definida, sino que, pues como que darle la razón a los dos, mostrarse un poquito más neutral, pues es donde salen volando y se encuentran en medio de esta situación en donde lo único que se genera es esa incertidumbre importante de saber si entran o no a la Liga Mexicana. Ahora, son varios escenarios, pero creo que hay uno que pudiera obrar a favor de los bravos, que es la remodelación, o va tan rápida, vamos, lleva su proceso. Quizás este problema que tienen en la Asamblea, pues de manera prácticamente circunstancial, le dé el tiempo a los bravos de que amarre completamente todo, porque se va a retrasar el inicio de la Liga. El problema es que es un arma de doble filo, porque si después de que esto se dirima, finalmente hay una escisión dentro de la Liga Mexicana de Béisbol, que la puede haber, digo, los equipos del norte no tienen ningún problema y ningún empacho en hacer su propia Liga. Es muy competitiva, ellos mismos tienen la posibilidad incluso de ir a representar a México en las series del Caribe, en el Clásico Mundial, tener finalmente esa personalidad. Claro que tendrían que buscarla, pero ese es el escenario más complicado para los bravos, porque cuál será entonces la mejor opción de ellos para poder gestionar nuevamente su entrada en una de las ligas. Entonces, son varios escenarios y el problema, insisto, es ese. Bravo no tiene una personalidad, no tiene un peso específico. Incluso yo creo que, aunque tuviera o tomara partido en esta paridad que nos comentas, Luis, yo creo que todavía, aún así, tendría todavía una personalidad menor. Creo que es lo importante en este momento es apurarse lo que se tiene que apurar. Hay dinero público que está en juego, y eso es lo más delicado. Es dinero público que se está invirtiendo para remodelar el estadio. Y ahí es donde yo creo que deben de apostar las baterías, por lo menos a terminar y consolidar esos proyectos, dejarlo listo y, pues, esperar a que esto, vamos, utilizarlo a favor y esperar a que termine. Y ojalá que estén planeando todo lo que viene a partir de la decisión que se tome en la Liga, porque yo no quiero imaginar un roster nuevamente conformado al vapor, el tema de infraestructura y logísticos que no estén adecuados. Entonces, la directiva, aunque las circunstancias parezcan complicadas, tiene mucho trabajo por delante y lo ha tenido en los últimos meses. Ojalá que el destino termine, pues, por darles una palmadita y decirle, bravos, ya te toca, porque si no, va a ser un auténtico problemón lo que mencionas. La gestión de los recursos, la implementación, y después nunca llegaron los bravos. ¿Qué va a pasar? Entonces, está muy interesante el tema. Es algo que pudiera repercutir incluso en responsabilidades públicas al municipio. Si esto no se concreta, si finalmente los bravos no llegan a la Liga, pues, incluso podría arrojar alguna responsabilidad, porque estás invirtiendo dinero público en un proyecto que no está firme. Que, a final de cuentas, bueno, pues, aunque de manera cierta se puede manejar esta situación, también lo es que tiene, digamos, un punto a favor el equipo de bravos, y en este caso también Mauricio Martínez, que fue que se acercó con Arturo Blanco. Es un empresario que dirige la empresa Transportes Potosinos. Es uno de los principales, pues, personajes que tienen que ver en el manejo, en el sustento de la Liga Mexicana del Pacífico. Entonces, y que también tiene mucho que ver ahí con el equipo de los charros de Jalisco, que juegan en esta liga, entonces, ya está amarrado como un patrocinador para el equipo de bravos, y aunque por este lado pueda, si todo ese conflicto pueda derivar en la, pues, la exclusión del equipo de bravos o el hecho de que no se lleve a cabo la Liga Mexicana, pues, realmente está ahí esa, digamos, esa ventana de la Liga Mexicana del Pacífico, que si bien no es el objetivo que se tiene planteado, pues, podría servir como un, pues, un escaparate, o, pues, sí, pues, digamos, un premio de consolación, por así decirlo, para que puedan jugar en este. A final de cuentas, también es una liga profesional de buen nivel, aunque no es el que está reconocido como la liga de máximo nivel en el país, ¿no? De cualquier manera, la Liga Mexicana del Pacífico también podría ser una gran oportunidad, también considerando que ahí, digamos, no hay tanto desorden como en la Liga Mexicana, y que podría venir también la oportunidad para el equipo de bravos de jugar en esa competencia, ¿no? Sí, bueno, son realmente sencillos. Mira, yo, el mensaje que yo veo en los bravos es que el proyecto no va por ninguna liga inferior, que no sea la Liga Mexicana de Béisbol. Yo creo que lo que sucedió el año pasado, cuando deciden apostarle al proyecto completo y no entrar en este proceso con los petroleros de Salamanca o algunos otros equipos... La Liga Invernal, ¿no? La Liga Invernal. La Liga Invernal. La Liga Invernal. Pues, yo, me parece que no. O sea, el proyecto es todo por todo. Este, grave la apuesta y más grave cuando le metes una gestión pública. Y luego tan reiterada, porque creo que aquí el problema con Mauricio es que es un esfuerzo, pues, prácticamente ya sale cerca de 10 años buscando que el proyecto se regrese, se consolide, tocando puertas en entidades públicas. Héctor López Antillana, desde que era el Secretario de Desarrollo Económico, buscó su aval, buscó su apoyo. Ahora, como alcalde, finalmente se logra. Y que todo esto se revierta es realmente algo muy grave, no solamente para el empresario que juega su dinero, sino para todos nosotros. ¿Cuál es la razón por la que el león se le complica? ¿Es la plaza? ¿Es el empresario? ¿Es el ambiente? ¿Cuál creen ustedes que centro es el factor por el que históricamente se le han negado a los bravos el regreso? Yo creo que falta una suerte de respaldo, falta de respaldo público, pero no tanto en el sumarle, sino yo creo que también es una parte de los empresarios que no le han visto una rentabilidad. Pareciera que los empresarios están ya prácticamente encauzados al fútbol. Es el mismo problema que han tenido Virtus en voleibol, es el mismo problema que han tenido incluso las abejas. Se le dan en el básquetbol de los equipos. Lechugueros también batalló muchísimo por los patrocinios. Es decir, fuera del fútbol, cuesta muchísimo convencer al empresario, a la iniciativa privada de que le apuesta a otros deportes. Y me parece que no tanto tiene que ver en el fútbol, sino que tiene que ver en específico, en concreto, el Club León. Sí, porque incluso en su momento Curtiores también con Segunda, demasiado conflictos económicos, y que por más que se intentaba, y que era fútbol, pues realmente no había una inversión. También había situaciones legales ahí con la situación del nombre del equipo de Curtiores. Pero, por ejemplo, más allá de estos equipos, pues realmente, si hubiera tanta confianza en el fútbol, pues podríamos ver a un Club León en Primera División y a un club también de aquí de León, que me parece que la ciudad tiene la infraestructura para tenerlo, también en el ascenso, ¿no? O un equipo muy fuerte en la Segunda División con posibilidades de ascender a la antesala del máximo circuito. Pero no la hay. Realmente es el Club León, el Club León y el Club León. Entonces me parece que ahí es donde existe ese conflicto, en donde, pues incluso desde la propia afición, ahí es donde nace, y que ocasiona que los empresarios no tengan esa confianza en invertir en otra cosa que no sea el equipo de León de fútbol. Y qué mal, porque soñábamos con una ciudad que tenía fútbol profesional, voleibol profesional, béisbol, básquetbol, y ahora se empieza a diluir esta posibilidad del béisbol. O no a diluir, pero sí a tornar bastante pedregoso el camino para que llegue. Ojalá que tengamos un buen destino para estos bravos. Que repito, la afición está ahí desde hace 10 años. No sé, desde hace 20 años que se fueron los bravos, ahí está la gente esperando y ansiando el regreso de su equipo al estadio al que iban cuando eran niños. Entonces, también es un tema aquí que la afición tiene la posibilidad de hacerse sentir a ver si son escuchados en algún momento. Y es que en determinado momento se podría concretar el equipo de bravos, ¿no? Y habría béisbol, fútbol, básquetbol. En su momento también lo hay el voli, aunque es un circuito semiprofesional. Puede haber toda esta gama de posibilidades, pero realmente, ¿qué opciones están realmente bien cimentadas? Realmente, únicamente, el Club León es el único que tiene un futuro bastante sólido. Y el resto de las opciones, pues realmente van al paso, ¿no? Ahí con lo poco que hay y pues prácticamente rogándole a Dios de que puedan continuar el año que viene. Lo único real es, y los hechos y la experiencia nos ha indicado eso de manera histórica. No puede el gobierno suplantar las iniciativas privadas cuando se crean equipos profesionales. Son equipos profesionales. El subsidio gubernamental es muy volátil, quizás más volátil que una inversión privada. Porque la inversión privada por lo menos permanece hasta que deja de recibir ganancias. Pero la entidad pública, invirtiendo en un equipo profesional, la historia lo dice, no son historias de éxito. Son historias muy tortuosas. ¿Por qué? Porque cada tres años o cada seis cambia la balanza y el proyecto se te cae. Sí, claro. Y ojalá que entonces pueda surgir en el panorama algún empresario con muchos mayores recursos, con muchas mayores relaciones para poder sustentar proyectos a largo plazo. El tema de las abejas ha sido muy complicado. El tema de los propios bravos. Entonces, también tiene que ver con el empresario que repetimos solo le apuesta al fútbol, al Club León y difícilmente a proyectos que tengan otra variedad en los deportes. La afición de León hay público, me parece, para todos los deportes. Solamente es tema de respaldo y de que haya resultados en la cancha. Y los empresarios que se arriesgan, como en este caso Alejandro Marcoquio de Dejas y Mauricio Martínez de Bravos, pues realmente se encuentran en un terreno bastante complejo, que muchas veces se critica, por ejemplo, la cuestión del equipo de básquet, el accionar deportivo, pero realmente también muchas veces viene derivado de todos estos problemas desde la administración que se tienen que encontrar para que el proyecto pueda estar. La realidad es esa, pues realmente todavía está en un hilo la situación de Bravos. Si bien está hasta el momento de manera formal no hay una decisión que exista que diga que no va a estar Bravos, realmente la última determinación que hubo en la Asamblea de la Liga Mexicana dice que los Bravos de León están dentro de la Liga, pues realmente es muy, muy incierta esta situación. La semana pasada fue la Asamblea Extraordinaria, no se llegó a un acuerdo, realmente la Asamblea ni siquiera tuvo validez y pues no hay una fecha tentativa para que más adelante se reúnan de nueva cuenta los dueños para ver qué procede con la Liga Mexicana, si hay o no temporada y bueno, pues por ende también qué sucede con la situación de los mexicanos y qué sucede también con la situación de los Bravos de León. Y por lo pronto, bueno, pues llegamos al final del programa. Gracias Luis por estar aquí el día de hoy. Los podemos ver ahí en Dale León. Así es, nosotros hablando del Club León también, disculparán, los esperamos en daleleón.mx va a ser un gusto que nos puedan leer y por acá nos estamos viendo la semana que entra. Claro que sí, gracias Javier. De nada, buena tarde a todos. Gracias y bueno, pues a nombre de Arnaldo Cuellar y de todo a la gente que colabora aquí en Zona Franca le agradecemos mucho su presencia el día de hoy y por supuesto nos vemos el día de mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!